Buenas a todos pilotos y bienvenidos a este Insight Star Citizen titulado The Shown Like Sheep Básicamente nos hablan de que el sonido es absolutamente necesario para dar inmersión a experiencias únicas dentro de un videojuego Además entre menos te des cuenta de una banda sonora o el audio en determinados momentos más inmersiva será Tienen una base que normalmente está hecha para que no le prestes atención del todo Sonidos tenues y de fondo que asociamos a determinados momentos y que en otros determinados momentos suben o bajan de intensidad Y no te habrás dado cuenta de que estaban sonando en realidad de fondo Eso es en lo que están trabajando Dicen que quieren hacer proceduralmente sonidos básicos de marcas como Drake, Origin y demás Y luego una vez que tengan todos estos sonidos básicos centrarse en el pulido de sonido de cada uno Y de cada determinado componente para darle ese toque final personal También nos hablan de los sonidos predefinidos de las entidades físicas y componentes Que se sumarán a todo lo que han dicho y provocarán esa inmersión que quieren como cuando por ejemplo hacemos un sartowar Que quieren incluso que se oiga el sonido del combustible llegando al motor El motor activándose y cargándose Que tenga una buena reverberación sonora Y cuando el motor esté cargado y le deja saltar te des cuenta desde cualquier lado que el piloto lo ha hecho Además si todos los componentes irán a la par en este momento Y cualquiera esté rondando por la nave como hemos dicho Podrá oír como todo se pone en marcha para el salto Haciéndolo reconocible sin que el piloto te diga que va a efectuar un salto por ejemplo Con respecto a los Master Mode Que es la siguiente actualización del modelo de vuelo por si alguien no lo sabía Quieren que se sienta cualquier movimiento que hace la nave en la física de la propia nave El roll, el jou, el pitch, todos estos temas quieren que se reconozca por cada nave Y además de los propios componentes afectando a todo el conjunto Esto dando lugar a la sensación general de todo De tal manera que si hay algún tipo de problema o fallo en la nave Lo sepamos por los sonidos y las reverberaciones que producen los diferentes estados Como por ejemplo entrar en combate o recibir un impacto de un arma o un misil Algo que dijeron también en el anterior Insight Star Citizen Hasta el punto de que los tripulantes puedan saber qué tipo de daño está recibiendo la nave Si es leve o crítico Solamente a través de los sonidos Y que están trabajando en los impactos tanto menores como mayores Contra asteroides o determinadas superficies Contra pequeña basura espacial y demás Para que se pueda percibir correctamente Incluso, como hemos dicho antes, si el piloto o no está pilotando la nave Y está en una habitación, en ingeniería, en la bodega de carga, donde sea Básicamente el Insight ha sido esto Este ha sido, como hemos dicho, el Insight de esta semana También es verdad que tenemos encima el Zip Shutdown, por si os interesa Y un periodo de prueba de Flip Flight para que lo tengáis en cuenta Como opinión personal, me parece perfectamente que este Insight se podría haber juntado con el anterior Ya que básicamente es el mismo tema Y tiene pinta de que lo dividieron en dos para darle un poquito más de juego al asunto Siempre son algo flojillos estos Insight Porque estamos a la espera de la CitizenCon Y hasta que llegue serán todos flojillos Pero en particular a mí me ha gustado esto de los sonidos Creo que currándose bien, bien de verdad los sonidos Además ya lo he dicho mucho, mucho tiempo Que faltan sonidos como al saltar Que te dé una sensación más inmersiva De que la nave está en un proceso de salto Que los motores se cargan, que vibran, demás Todo esto para mi punto de vista lo he dicho muchas veces falta Incluso hace tiempo siempre pongo un vídeo de una imagen del Elite Dangerous por ejemplo Que se ven las naves llegando, unas naves capitales llegando Y hay una persona grabándolo Y el sonido que se percibe de la persona que está viendo como aparecen las naves de frente Es totalmente brutal Bueno, lo dicho, en particular me ha gustado Pero bueno, dame tu opinión en los comentarios Y nos vemos la siguiente semana Gracias por vernos Botoco de Punto de Salto, Corto y Cierro